Hasta este momento un reporte de 29 derrumbes en la Ciudad de México Algunos de edificios, muebles de menor altura Pero en todos y cada uno de ellos está trabajando personal de la ciudad Tenemos un despliegue de poco más o menos 50 mil elementos en toda la ciudad Está trabajando Protección Civil, Seguridad Pública, Procuraduría Y he dispuesto para que en cada uno de estos puntos en donde tenemos un derrumbe Haya un mando de nivel Hasta este momento tengo reporte de 4 personas que lamentablemente han perdido la vida en este movimiento sísmico Este es el primer reporte que tenemos Todo el transporte público de la ciudad en esta emergencia será gratuito El día de ayer he firmado la declaratoria de emergencia de la Ciudad de México Esta declaratoria de emergencia tiene varios puntos importantes Uno de ellos es que me permite activar el fondo de apoyo para emergencias de la ciudad Es un fondo que se ha construido en esta administración Y es un fondo que de inicio nos permite contar con 3 mil millones de pesos Para poder enfrentar cualquier necesidad de materiales y de apoyo a la ciudadanía Yo no voy a escatimar de ninguna manera, bajo ningún argumento político Voy a escatimar la ayuda que pueda llegar a la Ciudad de México Así que la declaratoria de emergencia ha sido ya firmada En este corte informativo estoy actualizando primero la cifra de las personas que lamentablemente han perdido la vida Con motivo de este sismo El total que tenemos en este momento es de 108 personas 108 personas que pierden la vida De los cuales tenemos a 40 hombres y 68 mujeres Continuamos con nuestros albergues En estos albergues estamos calculando por el número de personas que tuvimos el día de ayer Que pudiéramos llegar más o menos a unos 2.500 o 2.600 personas Confirmarles que están trabajando con nosotros en la coordinación con este plan MX 10.000 elementos de las autoridades federales 10.500 para ser exactos Entre elementos de Marina Elementos del Ejército y de la Policía Federal Álvaro Obregón 282 Hemos rescatado a otras tres personas con vida Que estaban en este inmueble colapsado Así que el día de mañana la Ciudad de México Emitirá esta declaratoria de desastre A fin de garantizar Que todo lo que es el apoyo financiero El apoyo de seguros De la Federación Estará disponible para nuestra ciudad Hoy iniciamos con la implementación del plan Para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México En una ciudad más resiliente Iniciamos con tres acciones Uno, la creación de la plataforma CDMX Para la atención integral de necesidades Dos, el paquete inicial de respuesta a urgencias sociales y económicas De la población en la Ciudad de México Tres, la creación de la Comisión para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México En una ciudad más resiliente Lo importante es darle garantía aquí al pueblo Que tenemos los recursos Estamos trabajando en el centro de acopio de Zócalo Ahí está el presidente de Cruz Roja Este centro de acopio lleva aquí en su registro 1.436 toneladas Y en este momento lo que se está trabajando ahí Es para enviar 45 mil litros de agua y 500 dispensas a la zona sur A la zona de Xochimilco de Clagua En parte de esta palabra Ahí estamos trabajando con gobierno y con Cruz Roja La Ciudad de México está en pie La Ciudad de México está con una fuerza redoblada No vamos a detenernos ante este gran reto Por lo contrario Vamos a seguir en esta suma de acuerdos En esta suma de tareas La Ciudad de México está en pie Sus instituciones están funcionando Están trabajando Y tenemos a un gran equipo de hombres y mujeres Que todos los días están buscando Cómo sumamos más a esta tarea para hacerla efectiva No te preocupes Porque vamos a poner en primer lugar La reconstrucción de nuestra ciudad Una carrera con causa Una carrera donde la gente estuvo Y está muy animada Nos sentimos muy orgullosos de ustedes De toda la sociedad Desde el gobierno nosotros Nos sentimos orgullosos de estar en una ciudad Que es tan solidaria Que es tanto de reacción Y que muestra tanta fuerza Observada desde el extranjero Desde fuera lo mismo Es una sociedad muy fuerte Equalmente Withmá Nos sentimos muy arterial Y que mantienen Porque es tanto de la mujer Y que nos preocupa Y que nos tocá eyebrow No es춰gar Y que nos preocupa Queridos Que es tanto de la忙 Y que nos preocupa Kompas Que es tanto de la mitochondria Muy buenos días compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Con el gabinete legal y ampliado presentamos este que es un informe de proyección de trabajos que aún tenemos pendientes, incluyen algunos que se han realizado por supuesto y hoy quiero reconocer a todos los compañeros del gobierno de la Ciudad de México y compañeras que han estado trabajando durante estos cinco meses de manera ininterrumpida en todos y cada uno de los trabajos en favor de los medios de comunicación. De la reconstrucción de la Ciudad de México. Hay muchas tareas que todavía están pendientes, hay muchas tareas que todavía habrán de cumplirse como lo informé en su oportunidad. La reconstrucción de la Ciudad de México y por supuesto el fortalecimiento y transformación en una ciudad cada vez más resiliente es un proceso largo, es un proceso que nos llevará años aquí en la ciudad. Es un proceso en el cual se rebasarán, calculo yo, cuando menos seis años, entre cinco y seis años para poder estar en una etapa diferente, sobre todo pensando en los inmuebles que fueron construidos antes del 85. Sin embargo, los trabajos no pueden detenerse, tienen que continuar, tenemos que seguir avanzando en cada una de las tareas. Hoy quiero informarles pues y presentarles algunas de estas acciones, de estas tareas que se están desarrollando por la Ciudad de México. Como ustedes han tenido conocimiento, tuvimos dos movimientos fuertes, uno el 17 de febrero y otro el 19 de febrero. Estas han sido catalogadas como réplicas, la primera de 7.2 y la segunda de 6.0. Ambas con sede en Pinotepa Nacional. Todos nuestros sistemas de alertamiento han funcionado correctamente y hasta este momento no tengo el reporte de tener una consecuencia mayor en la Ciudad de México o una afectación que requiera una intervención mucho más a fondo por cualquiera de las áreas. Sin embargo, las supervisiones no se detienen, las supervisiones continúan. Y nuestros sistemas de alertamiento en estos dos casos nos dieron en el primero, en el del 17 de febrero, 72 segundos de anticipación con la alerta sísmica, la cual funcionó tanto en la modalidad de los altavoces como en la propia aplicación de 911 CDMX. Y el segundo, el del 19 de febrero, nos dio una ventaja de resguardo de 80 segundos. La Procuraduría General de Justicia tiene programado para el próximo mes, los primeros días del mes de marzo, quedaremos solamente con 10 carpetas, perdón, serán resueltas 10 carpetas más, lo que nos dejará con 34 carpetas de oficio y 10 carpetas por denuncia. En materia de la intervención de gestión urbana, de la Agencia de Gestión Urbana, estamos hasta el día de hoy con ocho vialidades concluidas y precisamente dos más en proceso para Tláhuac y tres más en proceso para Xochimilco, con la reconstrucción y conclusión de la zona chinampera en Puente de Urrutia, lo cual permite que la producción agrícola esté garantizada. En atención a las escuelas de la propia gestión urbana, tiene un pendiente de 93. De las 444 escuelas que nos comprometimos a atender directamente con este mecanismo, hoy están con un pendiente de 93. En la Secretaría de Educación, precisamente nos reportan que con la Fundación Carlos Slim está avanzando a 51 escuelas de las 86 que tienen que ser rehabilitadas. Con el INIFED estamos al 100% en la demolición de 9 inmuebles que han requerido una intervención mayor y se tiene ya de un 30 a 40% en su etapa de reconstrucción. También este Instituto, el INIFED, reporta avance significativo en 45 de los inmuebles que requieren la reconstrucción total. El Instituto tiene una intervención programada de 276 inmuebles que serán atendidos con recursos de Fondem, que tienen hoy una planeación ya perfectamente estructurada que llevará el 164 planteles, 46, 31, 13, 7 y 15 programados absolutamente hasta llegar al mes de diciembre de este año. Hoy tenemos ya 592 inmuebles destinados a servicios educativos en la Ciudad de México que cuentan con la intervención al cierre del 16 de febrero. El sistema de aguas, el sistema de aguas se está trabajando para las delegaciones Tláhuac y Xochimilco con una programación en una primera fase de la reposición de 77 kilómetros de tubería de agua potable y 32 kilómetros de tubería de drenaje. Una inversión de 341 millones de pesos donde están incluidas acciones también en la zona chinampera destacando la construcción de un nuevo colector de 1.3 kilómetros sobre Canal de Chalco. Ya se está trabajando en este momento en siete frentes y en las próximas seis semanas vamos a ir incorporando 70 frentes más de trabajo para llegar al mes de julio con la conclusión de estas tareas por parte de SACMEX. La Secretaría de Obras está iniciando ya la perforación de los pozos y la inyección de subsuelo en la carretera Xochimilco-Tullehualco para mejora del suelo y por supuesto reabrir la vialidad. Actualmente se realiza el trazo donde se harán estas perforaciones sobre la carretera así como la mezcla de inyección. También con la Secretaría de Obras estamos trabajando en la excavación de cinco pozos en la zona de Tláhuac a 12 metros de profundidad para inyectar la mezcla de cemento en el subsuelo de la zona. Los trabajos están concentrados hoy en la calle de Gitana y Aleta en la Colonia del Mar estabilizando el suelo con 5 mil litros de mezcla inyectados. Además de estos que acabo de mencionar se van a perforar seis pozos más en la zona para continuar con las labores. También la Secretaría de Obras a la fecha ha concluido la demolición de 16 inmuebles programados están en trabajos de demolición otros 26 y están con los trabajos preliminares otros inmuebles como lo son los de Hamburgo, Cerrada de Palomares, Toluca Prologación, División del Norte Campanilla y Gitana. Con nuestra aplicación de CDMX 911 les quiero decir que a la fecha contamos con 376 mil 865 personas registradas y una nota que destaca es que a partir de la réplica que tuvimos hace un par de días se incrementó en casi 60 mil usuarios solamente del 16 de febrero para acá 60 mil usuarios más. La red actual de altavoces tal cual como nos comprometimos está ya en 12 mil 364 altavoces en la Ciudad de México prácticamente cubriendo el 90% de la totalidad que se puede alcanzar. Con CDREC se tiene ya un plan de apoyo a habitantes de la zona rural de la Ciudad de México se desarrollará en siete delegaciones con suelo y actividad rural y se tienen por supuesto ya las estrategias de acciones a implementar de enero a marzo así como las que corresponderán a una implementación de mediano y largo plazo en todas y cada una de estas zonas. Con la Secretaría de Finanzas vamos a continuar con la tarea de los créditos rojos. Tenemos hoy 818 solicitudes clasificadas así como inmuebles en categoría de rojos están divididos en 13 delegaciones y ya tenemos autorizaciones a damnificados que hoy están cotizando obra otros más que están con autorización y están buscando vivienda otros más que están en proceso de avalúo. En este mismo sentido presentamos apenas hace unos días lo correspondiente al inmueble de Coquimbo. Con la Secretaría de Desarrollo Económico estamos ya con los trabajos necesarios de transferencia de recursos a la Secretaría de Obras para la reconstrucción de cuatro mercados. La inversión será de 140 millones en los mercados de San Gregorio de San Juan Ixtallopan de Santa Cecilia y San Juan de las Curiosidades. Seguiremos con la tarea de entrega de créditos con SEDECO. Hasta hoy llevamos más de 43 millones que han sido entregados independientemente de los trabajos que seguiremos haciendo con NAFIN. En la Secretaría de Cultura hoy nos reporta ya que el Fonden ha aprovechado ha aprobado 58 de los proyectos 58 proyectos para tareas de reconstrucción. Esto abarca un ejercicio presupuestal aproximado de 218 millones de pesos. El Fonden ha aprobado una primera administración de 25 millones con lo que vamos a realizar 21 acciones en recintos de GAM, Iztapalapa, Milpal, Tatláhuac, Menustiano Carranza y Xochimilco. Se está coordinando esta tarea tanto con SEDUBI como con el Fideicomiso del Centro Histórico. Precisamente con SEDUBI en los próximos días tendremos ya la emisión de los lineamientos para la rehabilitación estructural y reconstrucción en lote familiar así como para la rehabilitación en los de vivienda multifamiliar. Se está en trabajos de información se requerían puntualizar para hacer esta diferencia de los que son del lote multifamiliar a los correspondientes del lote familiar es decir individuales. Estamos trabajando en el certificado de derechos de reconstrucción de afectados. Ya entregamos el primero al inmueble de Coquimbo y estamos trabajando en 24 inmuebles más 24 inmuebles más en los próximos días estaremos presentándoles a ustedes el avance de estas tareas cuando menos hay dos predios uno en la zona de Lindavista y otro en la zona de Escandón que llevan un avance significativo para hacer entrega de estos certificados de derechos de reconstrucción que permiten a las personas que sus inmuebles fueron totalmente demolidos volver a la edificación total sin costo para ellos en el instituto de vivienda llevamos 153 millones por concepto de apoyo en renta y entregados 1913 cheques que están destinados a devolver condiciones de habitabilidad a los inmuebles este es un ejercicio de 257 millones de pesos y se ha abarcado prácticamente a todas las delegaciones que así lo han solicitado en otras acciones del INVI estaremos otorgando financiamiento para reconstrucción en los próximos días seguramente el próximo viernes tendremos un evento más y actualmente se encuentra en proceso de integración administrativa el expediente de 11 edificios que fueron totalmente demolidos se estima que hagamos una inversión ahí de poco más o menos 500 millones de pesos así como meses del sismo de la ciudad de México del mes de septiembre la actividad turística se encuentra en crecimiento la derrame económica que se ha alcanzado en este periodo es de 22 mil millones de pesos que se suma a la actividad hotelera de otros 42 mil 200 millones durante 2018 en este primer arranque en estos primeros meses la ocupación hotelera ha alcanzado el 64.59 en promedio lo que nos lleva a 3.9 de avance porcentual por encima de lo registrado en el mismo periodo de 2017 por lo cual esta tendencia es de avance positivo con la Secretaría de Desarrollo Social tenemos ya el convenio de 400 viviendas 200 que serán inversión del gobierno de la Ciudad de México y 200 que se van a construir con la Fundación Carlos Slim 223 viviendas 223 viviendas de estas 400 ya están en proceso constructivo 39 viviendas más están en una etapa previa ya a la construcción final y 162 demoliciones en proceso más 64 estudios de mecánica de suelo que ya fueron entregados para avanzar a las siguientes etapas como nos comprometimos el presupuesto de mejoramiento barrial también está destinado con 34 proyectos aprobados para la etapa de reconstrucción asimismo se ha redireccionado el programa Agua Tu Casa con una inversión de más de millón y medio de pesos para las zonas que resultaron con mayor afectación tenemos pues una proyección de construcción de viviendas que también abarca la coordinación con el TEC de Monterrey en donde vamos a construir otras 30 viviendas más en las delegaciones del sur y continuaremos con todas nuestras tareas obviamente de los albergues como veíamos en el video en su momento fueron más de 2.500 personas las que estuvieron en esos albergues hoy solamente tenemos 30 personas que en fechas próximas estaremos para su conclusión con la Secretaría de Protección Civil tenemos ya el nuevo protocolo de emergencias estamos trabajando acabamos de hacer una presentación hace unos días y en breve tendremos ya la presentación final hoy estamos en un avance aproximado de 90% en todas y cada una de estas tareas todos nuestros compañeros de gobierno todas las áreas de gobierno están concentradas en las tareas de reconstrucción finanzas para la dotación de recursos y todas las áreas ejecutoras que han presentado las diferentes necesidades de la Ciudad de México se encuentran ya con los planes con los proyectos con las acciones a realizar así que daremos esta garantía a los habitantes de la Ciudad de México la reconstrucción no se detiene no se pausa no se regatea vamos a continuar de frente todos los compañeros y compañeras que me están acompañando aquí en este momento seguimos con este compromiso es un compromiso único de trabajo con el gobierno y es un compromiso único de trabajo y por supuesto de lealtad y cumplimiento para las personas de la Ciudad de México hombres y mujeres del gobierno a estos cinco meses refrendamos este compromiso y esta tarea para llegar a la meta final que es entregar una ciudad mucho más resiliente hoy quiero reiterar que el sábado por la tarde presentamos esta iniciativa a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México esta iniciativa tiene varios puntos importantes que hoy quiero retomar uno de ellos que ya en su texto incorpora a nuestro seguro el seguro que ha sido planteado con el pago del impuesto predial pero asimismo incorpora puntos muy importantes para despejar toda esta duda que se ha sembrado por parte del ejercicio del recurso para reconstrucción se están planteando reformas derogaciones y por supuesto replanteamientos normativos a fin de que se permita un ejercicio que de suyo debe ser así debe ser totalmente transparente para que no haya ninguna duda en cuanto al destinatario final que es la gente de la Ciudad de México que resultó afectada con el sismo del pasado 19 de septiembre así que mis compañeros reiterarles esta tarea reiterarles este compromiso que hemos hoy de nueva cuenta expresado ante la sociedad y ante toda la gente que tiene esta confianza que vamos a estar ahí trabajando con ellos mano a mano brazo con brazo en esta lucha por la reconstrucción no es una tarea sencilla la estamos haciendo con mucho cuidado para que con pruebas como las que acabamos de tener una réplica de más de 7 grados y esta réplica de ayer más bien de hoy por la madrugada no tengamos consecuencias y no se vea que si hubieran hecho trabajos alá y se va esto reafirma que estamos haciendo los trabajos con todo profesionalismo en todas y cada una de las áreas de gobierno de la ciudad de mi gobierno en la Ciudad de México muchas gracias y muy buen día nos vemos muy pronto gracias